Yo sé que él no te trata bien Quieres enamorarte pero no se va a poder Lo siento, oh, oh, tus sentimientos los cambié Perdóname porque nunca dije cuánto te amo Y lo lamento, oh Y tú solamente llámame Y yo quiero recorrer todo tu cuerpo Más no pierdas tiempo, no, no Yo sé que él no te trata bien Quieres enamorarte pero no se va a poder Lo lamento, oh, oh Sé que no te complace y no sabe cómo es que se hace Tú fingiendo que eres feliz y solo son disfraces Que pase, él hizo que todo fracase Que por más que lo intente su recuerdo está en el case Dile que tú eres solo mía Y que yo te di calor en la noche tú lo pedías No te sentía sola y le di la luz a tu vida Y por más que lo intente ya se partió de tu vida Qué ironía Dile que tú eres solo mía Y que yo te di calor en la noche tú lo pedías No te sentía sola y le di la luz a tu día Que por más que lo intente ya se partió de tu vida Y tú solamente llámame Y yo quiero recorrer todo tu cuerpo Más no pierdas tiempo, no, no Yo sé que él no te trata bien Quieres enamorarte pero no se va a poder Lo lamento, oh, oh Tú eres mucho pa' él y yo te lo decía Él no te merecía y tú también lo sabías Para mí fue un placer esa noche a ser tan mía Yo te di tantas cosas y hice todo lo que latí no te hacía Te nudo de tu cuerpo a paseo lento Quería disfrutarme pero también devoraste en el momento Y haciéndote el amor despacio pero también lento Me vuelve a disfrutar tu movimiento, ey Déjame que yo lo intento Mamacita ponle fin a ese cuento Y si te pregunto dile que todo ha muerto Yo te paso a recoger, no pierdas tiempo Ey, déjame que yo lo intento Y mamacita ponle fin a ese cuento Y si te pregunto dile que todo ha muerto Yo te paso a recoger, no pierdas tiempo Y conmigo la pasas bien I love you forever Mamacita yo si te sé querer Tú solo dime a ver Mira que se nos hace tarde Y puede que las ganas no me aguante Solamente llámame Y yo quiero recorrer todo tu cuerpo Manu, pierdas tiempo, no, no Y yo sé que no te he tratado bien Quieres enamorarte pero no se va a poder Lo lamento, oh, oh Jaja, babe Estoy su life, baby Yo, yo Tú solamente llámame mamacita que Para mí será un placer